Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean a Ask CDC, el segmento del canal en donde respondo a todas sus preguntas. Ha pasado una eternidad desde la última vez que hice uno de estos videos y ¿saben qué? Es mi culpa, no hay excusas. Si quieres aparecer en un próximo episodio, solo tienes que seguirme por Twitter, link abajo en la descripción, o dejar un comentario abajo con el hashtag Ask CDC. Comencemos esto de una buena vez. Ismael Méndez pregunta, me encantó y amé mucho tu track Pain Awake con Fab. ¿Para cuándo una nueva música o una nueva canción, supongo yo? Creo que este año debería de lanzar una o dos más oficiales en plataformas digitales. De repente si se me ocurre algo en el camino, hago algún bootleg o algún edit, algo de ese estilo. Pero de lo que tengo a la mano ahorita que quiero lanzar este año, creo que uno o dos tracks más. Y ¿sabes qué? Muchas gracias por estar escuchando Pain Awake. Juan Albor nos pregunta, ¿crees que la música electrónica se ha estado estancando un poco o está teniendo un resurgimiento en estos últimos años? Un saludo desde Venezuela. Pues un saludo Juan. Yo creo que la música no se ha estancado, pero la industria sí lo ha hecho. ¿Cómo se manejan las disqueras? ¿Cómo los artistas manejan sus redes sociales y la manera en que interactúan con su audiencia y sus productos? Siento que eso es algo que definitivamente ha estado cambiando. Pero ¿sabes qué? Hice un podcast en mi Patreon, se llama La Muerte del EDM, dura casi dos horas. Y habla sobre qué ha pasado con la música electrónica y los cambios que están ocurriendo. Mad Boy Reynolds pregunta, ¿se ha especulado bastante de llevar Game Pass a Nintendo? Si esto pasara, ¿crees que Nintendo aportaría alguno de sus exclusivos a Game Pass para Xbox? Si es así, ¿cuáles crees que serían? Yo no creo que Nintendo le dé a Xbox o Game Pass alguno de sus juegos. Creo que eso jamás ocurriría. Pero sí creo que ocurriría del otro lado. Xbox dándole juegos a Nintendo porque lo han hecho en el pasado. Me encantaría tener algún juego de Halo en Nintendo, aunque sea el Halo 1. Me encantaría, pero no creo que suceda. Y para las personas que se van a picar, que dije Halo en vez de Halo, jodense. Aquí tenemos una muy buena pregunta por parte de Crash Willy y es la siguiente. Vuelvo con lo mismo porque en serio tengo curiosidad. Ahora, como creador de contenido, escuchar música sigue sintiéndose como una pasión o ha pasado a convertirse en una fuente de estrés? Porque al menos eso he notado con los últimos episodios de Canciones de la Semana. Yo siento que con Canciones de la Semana y videos o reseñas que son obligatorias, por así decirlo, sí hay un gran nivel de estrés. Lograr subir Canciones de la Semana todos los domingos es difícil y es algo que me toma mucho tiempo. Y luego tener que lidiar con todos los comentarios de ¿Te faltó esta canción? es algo que se pone en mis nervios. Pero vale la pena hacer todo esto, vale la pena escuchar todas esas canciones y hacer esos episodios porque sé que hay personas que lo necesitan, que lo utilizan. Y luego leer todos estos comentarios positivos de personas que descubrieron nuevos artistas o que se entretienen con el canal, son cosas que me dan como esta gasolina para volver a repetirlo la siguiente semana y repetirlo y repetirlo. Así que por un lado hay estrés, pero por el otro lado hay una gran satisfacción en ver que las personas disfrutan de este contenido y les parece útil. Y me apasiona crear música, me apasiona dar clases de producción y en mi tiempo libre escucho música. Lo que sucede es que me he estado apartando un poco de escuchar la electrónica mainstream o común en mi día a día. De repente en mi tiempo libre escucho indie, de repente escucho rap o escucho a The Lonely Island, Passion Pete, Glass Animal. Verdad, como que escucho cosas que están fuera de electrónica. Por ejemplo, en los últimos meses he estado escuchando más soundtracks de películas y soundtracks de videojuegos que la propia música electrónica. Pero eso no quita el hecho de que disfruto de la música electrónica y disfruto escucharla a la hora de estar haciendo todos estos episodios de gran magnitud. Ángel pregunta, ¿harías canciones de otros subgéneros de música electrónica? Pues Ángel lo he hecho muchas veces, todo el tiempo. Jamás repito el mismo género seguido una y otra y otra vez. Así que chequea mi Spotify o chequea mi lista de reproducción de YouTube de todas mis canciones. Te vas a dar cuenta que yo no repito géneros. Rafael dice algo o cosas que te hagan feliz. Aquí tengo algo y cosas. Y tengo, tengo obligatoriamente que incluir mi Xbox Series X. Me ha hecho demasiado feliz, en especial con Game Pass, porque no he estado en la mejor economía posible. Y tener Game Pass es algo que definitivamente ayuda y me permite experimentar y probar muchos juegos. Lo último que jugué fue Yakuza Like a Dragon y es literalmente uno de los mejores juegos que he jugado en el último año. Así que en gran parte, los videojuegos. Te amo Xbox. ¿Quién ganaría una pelea entre el Master Chief y Kirby? Esa es una muy buena pregunta, así que voy a cambiar esto. Voy a poner a Kirby en las manos de Master Chief y diré que ambos son invencibles. Objetivamente hablando, ganaría Kirby. Todos lo sabemos. Anne Frank tiene una pregunta muy buena y es ¿Qué opinas acerca de la frase hay que separar el arte del artista? ¿Crees que esa frase está bien o está mal a la hora de seguir ciertos artistas polémicos? Pues yo pongo ambos en una sola caja. Yo no separo el arte del artista porque ambos se relacionan directamente entre sí. Es completamente inmoral, por ejemplo, seguir y escuchar la música de una... O de una... O de un... Porque ¿sabes qué? Si escuchas su música y la compras o le haces streaming o simplemente chequeas lo que hace lo estás apoyando. Y ¿sabes qué? Yo no quiero apoyar a ese tipo de persona. Ricardo Mateo pregunta ¿Consideras que el FL Studio Móvil de verdad sirve para producir? ¿Es una aplicación para desarrollar ideas y luego llevarlas a tu DAW? Pero en sí, a nivel profesional, no. Lo siento mucho. El FL Studio Móvil no es lo suficiente. Si quieres ponerle seriedad a lo que estás haciendo tú vas a un DAW de verdad. Y se los dice alguien que utiliza FL Studio Móvil. Sí, yo lo utilizo. Desarrollo ideas, desarrollo composiciones melódicas y luego las paso a mi DAW. ¿Qué opinas de la Nintendo Switch OLED? Pregunta Samuel. Pues aquí tienes Nintendo. Toma todo mi dinero. Yo sé que es el mismo producto que tengo acá con una pantalla más bonita y un mejor stand pero me importa un co... Yo hago lo que quiera con mi dinero. Si uno quiere ser estafado permite que lo estafen. Yo voy a estar muy feliz con un Switch de pantalla OLED un mejor kickstand y conectar el router al aparato. Yo voy a estar feliz, te lo digo. Oh, otra pregunta de Ricardo Mateo. Dice, ¿cómo puedo ser Martin Garrix? Pues paso número uno dejas el FL Studio Móvil. Tenemos una pregunta por parte de Jennifer Maja que dice, ¿qué subgéneros de la electrónica estarán presentes en tu álbum debut? Lo espero con ansias. Pues Jennifer, primero lo primero. Muchas gracias. Me alegra que estés ansiosa por mi álbum debut que sigo trabajando. Este álbum yo me atrevería a decir que no va a ser electrónico. Al menos no de una manera común o casual. Si estás esperando Dubstep, Hardstyle, Progressive House o algún género mainstream, este no va a ser tu álbum. Este álbum va a tener las mayores influencias indie que te puedes esperar. En pocas palabras, supongo que va a ser un álbum pop. De pana. Creo que va a ser un álbum pop. No sé qué decirte. Braulio pregunta, ¿impartes clases sobre producción musical? ¿A qué se debe esto? Es decir, lo haces porque eres un profesional en la materia, pero ¿por qué otra cosa? ¿Alguien te inspiró a dar clases? ¿Lo haces por dinero, algún beneficio? Piensas que hay muchas pocas... Uf, no puedo leer. Piensas que hay muy pocas personas, instituciones sobre la producción. Yo doy mis clases de producción porque es algo que me apasiona, es algo que constantemente me trae inspiración y nuevas ideas. Es más o menos la misma razón por la cual tengo mi canal de YouTube. Yo quiero enseñar, quiero ayudar a las personas a ir al siguiente nivel. Mis clases de producción no son simplemente un video pregrabado, porque eso no me gusta. No me gustan las clases que es toma un curso, son muchos videos, síguelos. Realmente ese no es mi estilo. Me gusta que mis clases sean personalizadas. Yo con un estudiante cara a cara en el Discord trabajando lo que viene siendo la producción de música punto, general. Porque sí, es producción de música, pero hay personas que se han unido a mis clases que buscan producción en general y yo siempre he intentado que sea general. Mis clases, al ser personalizadas, ajustan a la necesidad del estudiante y eso es algo que un video de YouTube no logra. Mucho menos un curso que te dan en alguna página online. Y por el lado de las instituciones, personalmente no soy un fan de ellas. Una institución no te va a enseñar a ser creativo y no se va a ajustar a lo que tú necesitas. Así que en mis clases de producción le doy a mis estudiantes lo que necesitan. Lo que necesitan tanto en el momento como en el futuro. Y hay dos personas que me inspiraron para dar mis clases de producción. Una de ellas viene siendo Omar Adolfo, así que shoutout Omar y la otra persona viene siendo Christian Zulbaran que también me ayudó muchísimo en aprender a dar clases en líneas generales. Es el mejor profesor que he tenido en toda mi vida. El mundo de la música electrónica es demasiado amplio y al ser así van a haber muchísimas personas dando clases de producción. Pero yo quiero hacer la diferencia. Yo quiero que mis clases realmente se ajusten a lo que es necesario, a lo que tú necesitas y lo que vamos a necesitar en el futuro. Porque todos los que quieren aprender a producir música ahorita y todos los que están aprendiendo a producir música ahorita van a ser el futuro de la música. Y si ese futuro está aprendiendo una fórmula y está aprendiendo a cómo seguir paso por paso lo mismo de siempre, ¿cuándo vamos a tener nueva música? ¿Cuándo tendremos artistas innovadores y creativos? Yo siento que con mis clases estoy haciendo una diferencia y es por eso que realmente quiero seguir dándolas. Pero bueno, eso fue todo por este episodio de Ask CDC. Si tienes alguna pregunta déjala abajo en los comentarios. Si estás interesado en mis clases de producción, pues primer link abajo en la descripción, rellena el formulario y te enviaré toda la info. Ahorita, este mes, tenemos descuentos de verano. Es algo que definitivamente deberías de aprovechar si estás interesado. Y espero traer otro de estos episodios muy pronto. ¿Ok? Goodbye.